¡Toma! Pero las aves migratorias no comen dulces y caramelos. ¡Esta es diferente! ¡Come caramelos! ¡Qué fenómeno tan interesante! ¡Oso! ¡Oso! ¿Dónde estás? ¡Oso! ¿Estás aquí? ¿Quién hay ahí? ¡Vale, vale! ¡Es el lobo otra vez! ¡Estas son de conejito! ¡Estas son de lobo! ¿Entonces de qué? ¿Qué es eso? ¿Un conejito? ¿De verdad? ¡Entonces estas son de lobo! ¿Estas son de lobo? Bueno, estas son de lobo. ¿Y estas son de lobo? ¡Estas son de lobo! ¡De lobo! ¡Loso! ¡Lobo! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja! ¡Toma! ¿Para qué la quieres? Las aves migratorias cazan y comen insectos. ¡Eso es asqueroso! ¡Oh! ¡Oso! ¡Mira cuántas piruletas he hecho para que mi vida sea más dulce! ¡Ja ja ja! 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 Creo que me he roto un diente. ¡Ja ja ja! ¡Oso! ¡Mira este cuadro lleno de colores! ¡Oh! ¡Claro! ¡Se nos ha olvidado pintarte a ti! ¡Ja ja ja! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pintadlo! ¡Pintadlo bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vale! La fiesta podría haber sido mejor, pero mirad qué súper cosecha tenemos. ¡No! ¡No debería creer en los milagros! ¡Hace un día perfecto para montar el trineo! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jujú! Siempre protegerá nuestra amistad. ¡Ajá! 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 No! ¡Irra! ¡Ajá! 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 Un puerco spin Un puerco spin Un puerco spin Un puerco spin ¡Hoy es el cumple de Oso! ¡Y se me ha olvidado! ¡El regalo! ¿Dónde puedo encontrar uno? ¡Feliz cumpleaños, Oso! ¡Feliz cumpleaños, Oso! ¡Feliz cumpleaños, Oso! ¡Oso! ¡Oso! ¡Déjamela! ¡Oso! ¡Oso! ¡Por favor! ¡Deja que conduzca a la niña, porfa! ¡Oso! ¡Oso! ¡Te lo pido por favor! ¡Déjame llevarla! ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Probaré esto! ¡Oh, guau! ¡Estos huevos no están cocidos! ¡Oh, guau! ¡Oso! ¡Oso! ¡El hielo resbala mucho y no puedo patinar! ¡Ah! ¡Ya estás durmiendo otra vez! ¡Siempre estás durmiendo! ¡Despierta! ¿Qué te parece? ¿Te gusta este sitio? ¿Te gusta el clima que tenemos? ¡Ahora mira la izquierda! ¡A la derecha! ¡Lo siento! ¡Pero ahora vienen unos cuantos baches! ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Oso! ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Que, que, 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 que es eso! ¡Hop-ya! ¡Yupi-yakua! ¡Aaah! 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 Así que... ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ya sabes qué hacer! No le puedes enseñar a un viejo oso nada nuevo. ¡Muy mal! ¡Pasé lo que pasé, yo seré la primera! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña, ña! ¡Déjame entrar! ¡No puedes volar sin mí! ¡Déjame entrar, bicho! ¡No! 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 Bien, ahora necesitas un disfraz. ¡Hola, chicos! ¿Necesitáis que os salve? Quizás no queréis que os salve, pero os voy a salvar de todas formas. Está bien. Os dejo ahí sin salvar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Huele súper bien! ¡Huele súper bien! ¡Huele! ¡Huele! ¡Cue! Uca, papa, papa, uca, uca